Soy de madre, dichado de amor, y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería, ahora pierdo también a mi El calazo fue lo que era un pan, porque yo andaba siempre borracho El pido en la calle vivos, para que yo siguiera tomando Una tarde lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora si que no me dieron nada Tengo agua y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta vida, le golpeé hasta casi matar Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte avanzando Ya no tengo ni casa ni panes, y no traes para seguir tomando Salió el pobre temprano de frío, y llorando por lo que le dije Mientras llueve la casa el protecido, sabrá Dios que trató lo maldito El arco y el señor de venciera, desperté casi a mi cielo Al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba viendo Allá estaba mi hijo tirano, había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas, que me traiga pa' comprar más dinero Y yo creí algo de hoy que tocaba, y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba Hoy les quiero pedir a los padres, que no le hagan tomar a sus hijos Tal vez Dios me mandó a este castigo, por tirarme a la senta de mí